Maradillo y el Mudo Prado son amigos de Cherendí He podido pensar que la vida tiene más sentido Que el ambiente en un bar más de treinta cumplí Y le agradezco a Dios que en estos años Casi nunca caí Pero el amor nos salvará esta vez No, no voy a dejar para después Debo reconocer que todo mi pasado fue tan bello No podría suceder Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré dejando todo atrás Adiós amigos y aventuras Hoy terminan mis locuras ni una juega más Y hoy bajo el cuerpo pude encontrar los brazos Y al estrechar me dejaron sentir Que al abrazarte me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír Para nuestros amigos de Chaco, Salta y Formosa Allá nos vamos Música Y hoy bajo el corazón de Chaco, Salta y Formosa Y hoy bajo el sol pude encontrar los brazos Y al estrechar me dejaron sentir Y al abrazarte me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír Música 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 Música